... Hablamos con Antoñi Pérez, concejala del Ayuntamiento de Almonte... ...primera teniente de alcalde... ...también con un ciudadano, Juan López... ...que es el autor de esta iniciativa que nos va a contar a continuación... ...bueno, es el primer rastro de Almonte de coleccionismo y antigüedades... ...cuéntame en qué consiste. Bueno, esta iniciativa ya llevamos fracuándola mucho tiempo... ...y tenemos la intención de que en Almonte haya un movimiento... ...donde podamos buscar e indagar un poco... ...lo que es las cosas y los artículos en desuso... ...dándole un poco de prioridad a que esto tenga un fomento... ...a nivel también de juventud, tenga a nivel de participación ciudadana... ...que todo el mundo colabore, que todo el mundo participe... ...en lo que vamos a hacer en el proyecto que tenemos entre manos... ...en definitiva, es hacer un llamamiento a... ...tanto a la gente de Almonte... ...como a la gente de todo el condado... ...para que vengan a las ferias... ...bueno, no a las ferias, es como un rastro... ...donde vamos a albergar artículos de toda la índole... ...tanto cosas de artesanía... ...como cosas de antigua, como cosas de coleccionismo... ...todo ese tipo de cosas, ¿no?... ...entonces hacemos un llamamiento a toda esa ciudadanía... ...que le guste y que esté interesada por el mundo... ...de las antigüedades y el coleccionismo. Cuéntame, ¿cómo se puede participar y... ...a qué público va dirigido? Bueno, esto va dirigido a un público general... ...a todo el público, a todo el público que le guste... ...este tipo de iniciativas y este tipo de cosas, ¿no?... ...entonces, la respuesta está en que necesitamos que aquí al monte... ...vengan gente y como, pues, gente tenemos que atraerla... ...con iniciativas como esta, ¿no?... ...porque esta iniciativa es una iniciativa donde... ...queremos que al monte fructifere en entrada de gente... ...entrada de muchas, como te diría, de mucha repercusión... ...a nivel del condado, ¿no?... Exactamente... ...y, bueno, un poco más, dime tú... ...otro tipo de preguntas, si quieres que... Bueno, ¿qué tiene que hacer para participar... ...los que nos están escuchando? Bueno, participar solamente... ...ahí en donde, en la locución que... ...y los audios que ya hemos lanzado a nivel de... ...de tanto de la televisión... ...tanto de cuñas de radio y tal... ...y donde Facebook y donde las redes sociales... ...con que me llamen al número que ponemos ahí... ...1633441681... ...pues ya le explicamos un poco... ...en qué consiste todo esto y cómo pueden participar... ...directamente en el rastro... ...porque necesitamos que vengan gente... ...también a vender sus productos y sus artículos... ...que aquí acogemos a todo el mundo... ...y entonces le hacemos participar a todo el mundo... ...de todo esto, que es lo que importa. Antonio Pérez, desde el Ayuntamiento por supuesto... ...que se colabora con este tipo de iniciativas ciudadanas... ...sólo queda invitar a que vengan y acudan... ...qué día y qué hora. Eso es, pues desde el Ayuntamiento de Almonte... ...pues vamos a apoyar siempre este tipo de iniciativas... ...desde la participación ciudadana... ...un colectivo bastante importante de ciudadanos... ...de aquí de Almonte y del Condado y demás... ...que tienen pues esta afición tan peculiar... ...que lo hay en muchas ciudades y en muchos pueblos... ...del entorno y demás... ...pues hemos querido siempre estar apoyando... ...porque es la primera, la primera vez que en Almonte... ...va a haber un rastro de antigüedades y de coleccionismo... ...entonces invitamos a todos los ciudadanos... ...a que vengan a ver esta primera muestra... ...que va a ser este sábado siguiente, el 4 de mayo... ...y la intención es que todos los sábados... ...los primeros sábados de cada mes... ...pues tengamos este tipo de exhibición... ...de colecciones y de antigüedades... ...que todas estas personas que aman este mundo... ...y que además en nuestro pueblo sabemos que hay bastante afición... ...pues que todos los ciudadanos vengan a visitarnos... ...y que realmente pues una iniciativa más... ...prolifere en nuestro pueblo... ...que creo que hay muchísimo donde explorar... ...y esta es una de ellas... ...y es importante resaltar... ...que es la primera vez que vamos a hacer este tipo de muestras... ...así que es el 4 de mayo, esperamos a todos los ciudadanos... ...a que nos visite desde las 8 de la mañana y hasta el mediodía... ...estarán ellos en la Avenida de la Juventud... ...y donde mostrarán pues todas esas colecciones... ...y todas esas antigüedades que creo que va a ser de buen gusto... ...y de agrado para todos los ciudadanos de Almonte... ...que quieran venir a visitarlos... ...y que por supuesto yo creo que va a ser un éxito... ...y que con el tiempo consolidará... ...como una muestra más e importante en nuestro municipio... ...así que todo este tipo de iniciativas... ...desde el Ayuntamiento de Almonte la vamos a apoyar siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!